Y ante el pleno del Congreso local, Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta hoy como nuevo gobernador de Michoacán. En la ceremonia, Vallejo Figueroa dijo que buscará una mayor coordinación con el gobierno federal para que haya mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, pero también atenderá las causas que ocasionan este problema social, como es la pobreza, la injusticia y las desigualdades. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de Michoacán. Y si así no lo hiciera, que la nación y el Estado me lo demanden. Gracias.